¿Y qué será la malumbia? ¡Oyelo! La malumbia, la malumbia, come coca sin parar La malumbia, la malumbia, come coca sin parar Si usted quiere saber quién es la malumbia Es una cosa rara y muy atrevida Si usted quiere saber quién es la malumbia Es una cosa rara y muy atrevida No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla La malumbia, la malumbia, come coca sin parar La malumbia, la malumbia, come coca sin parar Es una mariposa que come la coca Como si se tratara de algo inofensivo Es una mariposa que come la coca Como si se tratara de algo inofensivo La están poniendo de moda Para acabar el cultivo La malumbia, la malumbia, come coca sin parar Para acabar el cultivo Melillará y la sonora dinamita Los invita a malumbiar La malumbia, la malumbia, come coca sin parar La malumbia, la malumbia, come coca sin parar La malumbia, come coca sin parar Si usted quiere saber quién es la malumbia Es una cosa rara y muy atrevida Si usted quiere saber quién es la malumbia Es una cosa rara y muy atrevida No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla La malumbia, la malumbia Come coca sin parar La malumbia, la malumbia Come coca sin parar Es una mariposa que come la coca Como si se tratara de albino ofensivo Es una mariposa que come la coca Como si se tratara de albino ofensivo La están poniendo de moda Para acabar el cultivo La están poniendo de moda Para acabar el cultivo La malumbia, la malumbia La malumbia, la malumbia La malumbia, la malumbia La malumbia, la malumbia Gracias por ver el video.